Bueno, en fin, hay muchos comentarios, recién hace poco menos de una semana, creo yo, que asumió el presidente. Hay algunos comentarios favorables, otros no tanto, hay alguna preocupación por algunas medidas en particular. Por ejemplo, el tema de la doble indemnización ha generado alguna reacción en sectores industriales, en sectores vinculados a las pymes. El presidente ha salido a compensar esto, es decir, bueno, ajustamos acá, pero por el otro lado le estamos dando algún otro tipo de beneficio, como puede ser este compás de espera con aquellas empresas que tienen deudas con la FIT, por ejemplo. En fin, digamos, estamos en una situación muy compleja y todavía me parece a mí que es muy pronto para evaluar la praxis del ministro de Economía. Ayer Juan Carlos de Pablo, en un programa muy importante en la capital federal, dijo que su sensación es que el ministro está incurriendo en algunas generalidades y que se necesita un plan. Y que, cuidado, no es lo mismo, lo dijo casi con alguna ironía, no es lo mismo recibir o entregar monografías en la Universidad de Colombia que sentarse en el Ministerio de Economía y más de la Argentina, porque coma de la Argentina. Somos un país complicado, pero esto no quiere decir que uno esté dinamitando el desembarco del señor Guzmán al frente del Ministerio de Economía, porque también posee un currículum muy importante. Es especialista en deuda, formado en la escuela del señor Stiglitz, y es reconocido por el Fondo Monetario Internacional. De manera que, bueno, está muy repartido todo. Creo yo que lo más razonable es el tiempo. No mucho, pero un tiempo razonable para que el gobierno, bueno, muestre cuál es el plan. Ahora, respecto al tema del campo, por ejemplo, la suba de retenciones, otra polémica, el presidente se comprometió a reunirse con los sectores del campo para discutir estas cuestiones. Pero lo que molestó en el campo, aparentemente, es el decreto, con la medida, con la decisión tomada, y después la convocatoria al diálogo. Aquí hay un defecto ético que comete la política frecuentemente. Y esto es lo que, digamos, no ayuda, me parece a mí, en el contexto de diálogo social que pretende el presidente Fernández. Pero hay que esperar.